Hola Huerta, soy Rodrigo Laran, es el clásico central de la monta gitana. Una yegua que viene a más, ha corrido ya realmente clásicos y se ha impuesto. Y hoy corre una de las principales del día aquí en Aristóbulo del Valle. Gracias por atendernos, nos gustaría que nos diga cómo llega la yegua. Buenas tardes. Buenas tardes Walter, y ahí estamos, llegamos con la yegua, llegamos bien. Es una carrera muy difícil, una carrera muy dura, caballo bueno que viene corriendo siempre, el clasiquero, y le dimos el corte, así que no es una carrera fácil. Lógicamente que son carreras que hay que correr, ya se empieza a subir de categoría y bueno, como que no hay menos, ¿no? No, ya nos queda como decir, si o si tenemos que correr esa carrera, y hoy veremos lo que pasa, que Dios nos ayude y nos acompañe. Están con expectativas, sí. Sí, estamos con alta expectativa. Bueno, mucha suerte, muchas gracias. Gracias, gracias. Hola, Walter, me llamo Ramón Néstor Velázquez, el clásico principal de todo este equipo. Buenas tardes, gracias por atendernos en la previa de uno de los clásicos principales del día. Contame cómo se dio la carrera, cómo llega el caballo a correr este clásico. Y mira, el caballo ya va para un año y medio, que está parado prácticamente. Yo le repisé un poquito en arena, él volvió a sentir. Y bueno, estamos con la expectativa de que no sienta, que haga su carrera, si es un caballo que no está sano 100%. Y bueno, tenemos que repisarle para ver qué hace. Lógicamente que el descanso le puede haber venido bien, ¿no? Y él así se le ve bien, o sea, se le ve bien. Si él no siente, va a ser una hermosa carrera. Bueno, y corre contra una yegua que viene en alza, ¿no? Es el tema, que una yegua que hoy nadie le quiere correr, una yegua que está en plena, en plena, digamos, en los mejores momentos de ella hasta hoy. Pero hay que poner el pecho a las balas. Hay que poner el pecho. No, o sea, va a ser una linda carrera. Si el caballo no siente, va a ser una linda carrera. Bueno, muchas gracias. No, gracias, vamos a voltear. ¡Noquí! 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 abrime la cámara Lolo a ver, decime por qué tanta emoción Lolo, contame un poquito, buenas tardes gracias por atendernos tengo unos problemas con mi familia, eso y y uno explota por ahí porque es un sacrificio esta semana fue la peor semana de mi vida lucha acá, lucha allá, sacrificio si no tengo palabras si podés razonar un poquitito, comentame como fue la carrera le damos en punta yo no conozco el caballo así que no tengo palabras te felicitamos, fue una gran carrera felicitaciones Lolo bueno y un caballo me parece que ustedes quieren mucho que cuidan mucho y había que esperarlo no es cierto? una emoción terrible, un caballo que le sacamos de la muerte así porque se rompió y descartado el campo un año suelto volvió, reprisó y ahora hace ocho meses por ahí que no corre y le teníamos mucha fe al caballito mucha fe como lo viste en la real? muy bien le mata, no perdona la suelta contento así? contento, dejame agradecer acá a mi cuidador el cuidador de Tokín al amigo Daniel acá por estamos en manos siempre un saludo a todos los chicos al patrón Tato que fue el corajudo de hacer la carrera porque yo no estaba conmigo un poco de miedo y Tato me dijo vamos a correr vamos a correr y bueno ahí está los resultados felicitaciones disfrutaron gracias contame un capítulo como viste la carrera mira tremenda carrera viste que uno no puede mirar la emoción es tan grande que vos no sabés pero realmente yo te dije Walter que si mi caballo no sentía yo iba a ser una buena carrera y creo que así fue y yo creo que tenemos caballo para acá agradecimiento para quién? a todo ese grupo de gente que los organizadores mi amigo acá que nos bancó ayer desde ayer acá a todos los amigos que me siguieron que vinieron a ustedes a todo el mundo un agradecimiento felicitaciones y a disfrutar gracias mi amigo gracias 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 gracias